No me quejaré de que no haya bronca, la verdad, pero... A lo mejor disparar dos veces al mismo animal ha sido un poco hardcore por mi parte, ¿no? Vale. Vale. Este árbol, de este árbol, de este árbol, de este árbol, de ese y de este para aquí. A este no os voy a poder ni de coña, ¿verdad? Esto es lo que más me jode, tío. Porque imagino que no habrá ninguna manera de... ...de pillar materiales sin... ...sin tal. Es guapo. Pero por ahí no estoy, pero aquí sí. Ok. Vale. Eh... Pues vamos al barco a seguir. La travesía. Mira, justo. Porque... Vale, sí. Podríamos ir pillando... ...cositas y tal. Pero nos va a dar igual, porque vamos a tener que volver aquí por cojones. No pretendo entrometerme, pero... ...¿sabes si que ese goguase tiene algún punto débil? No lo tiene. Era explorador y mercenario antes de unirse a los asesinos. Que la suerte te acompañe, entonces. Yo me gano mi suerte. El coronel ejerce cierto poder sobre el ejército. O parte de él, por lo menos. Necesitaremos soldados y aliados nativos si queremos establecer una defensa en condiciones contra que ese goguase. Que ese goguase tiene aliados en todas las tribus aliadas con los franceses. Y mucho más. Tramperos, cazadores, exploradores... ...necesitamos toda la ayuda posible. ...nueve. Sobre, decir que este es un elevador a lo mejor es pasarse incluso. ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Venga un poquito más! ¡Ven alerta! ¡Ay! Vale ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo entro en esa cueva? Así ¿Me sirve? Hay una aquí abajo, ¿verdad? Aquí, míralo Aquí, míralo ¿Tú qué haces? Cuatro Vale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ven Gracias ¿Pero es el matorral? ¿A lo mejor? Oh 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 A ti no eres la linterna 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 Vamos a empezar desde el fondo.